Gana el guitarreño continuamente allí a despacharse con la cuchara grande, seguro, el guitarreño va y dice, hable todo lo que tú quieres, ¿sabes qué? El tipo me da una pela en las encuestas, el tipo me gana en las encuestas por el doble, pero porque el país le gusta la mediocridad, la estupidez, la bafonería.